Hoy en CompraTuber te comparto tres excelentes opciones de laptop gaming para arquitectura con la que puedes trabajar programas como 3D Max Autodex, Revit, Maya y otras herramientas de diseño de arquitectura en CAD con total fluidez y renderizar con gran rendimiento. Como siempre en el primer comentario fijado te dejo los enlaces por si quieres consultar precio actualizado de estas tres opciones y verlas a detalle. Así que comencemos. Lenovo Legion 5 Pro con RTX 3060 A primera vista podemos notar que es un poco más alto que otros modelos de la línea Lenovo Legion pero por lo demás realmente se ve igual. Todavía tiene sus potentes escapes en el lado izquierdo y derecho así como en la parte trasera. Es una laptop muy fuerte y resistente fabricada con un chasis de aleación de magnesio con algunos plásticos alrededor de los escapes y alrededor de la pantalla. Esta laptop viene con el procesador Intel Core i7-12700H en combinación con la tarjeta gráfica RTX 3060, 16 GB de RAM de 4800 MHz para así poder obtener velocidades de lectura y escritura más rápidas y 1 TB SSD de almacenamiento. Ahora el teclado es fantástico, tiene cuatro zonas de iluminación diferentes y tres etapas de retroiluminación. Es un poco más brillante que otros modelos anteriores Legion. La verdad se siente muy bien al escribir, el panel táctil es excelente y responde bien al tacto. En cuanto a los puertos, en el lado derecho viene con el conector para auriculares y micrófono de 3.5 mm. También puedes apagar la cámara. Tiene un puerto USB. En la parte trasera tenemos el puerto Ethernet RJ45, un puerto USB-C con suministro de energía, puerto HDMI de tamaño completo, dos puertos USB tipo A y un puerto de carga. Si hablamos de la pantalla, es de 16 pulgadas, QHD IPS con NVIDIA G-SYN con una frecuencia de actualización de 165 Hz, un brillo de 500 nits, por lo que puedes trabajar en exteriores con esta laptop sin problema. En general, esta es una gran laptop con un gran rendimiento y que recomiendo ampliamente para personas que buscan una buena laptop para la carrera de arquitectura, ingeniería, diseño gráfico, creadores de contenido y para jugar. Otra opción muy buena es la Asus TUV F15 con RTX 3060. Esta laptop está equipada con el procesador Intel Core i7-12700H. Al encender esta laptop te das cuenta de que esta máquina hace un cambio total en el juego, debido a la forma en que fluye a través de cada tarea, la hermosa pantalla fluida y suave, un diseño sólido con una buena calidad de construcción. La verdad impresiona mucho esta laptop gaming, ya que ofrece un nivel completamente nuevo de potencia que sentirás mientras realizas tareas como codificar y compilar, editar y renderizar videos que se reproducen en transmisión en vivo, juegos que tienen cálculos y proyectos 3D mejorando la calidad y resolución de fotos e imágenes. Ahora hablando de la tarjeta gráfica, no hay casi nada que no hayamos visto antes. Es una tarjeta gráfica RTX 3060 con 6 GB y RAM de video integrada, es poderosa y en general es solo una buena pieza de hardware y creo que es una buena combinación con este procesador. También viene con 16 GB de RAM tipo DDR5 preinstalado, cuenta con 2 slots en total, llegando a soportar hasta 32 GB de RAM. En cuanto al almacenamiento, viene con 1 TB SSD de cuarta generación, el cual es reemplazable y ampliable, el cual es rápido por la que aplicaciones o juegos se cargarán instantáneamente ofreciendo una experiencia muy fluida. Como otra gran ventaja, esta laptop también tiene un interruptor simulado que permite al usuario habilitar o deshabilitar la GPU integrada que les permite para rutear todas las representaciones directamente desde la GPU dedicada a la pantalla de la computadora portátil, evitando así los gráficos integrados. En pocas palabras para que lo entiendas, aumenta el rendimiento del juego en aproximadamente un 5% y también cargará todo lo que involucra elementos gráficos mucho más rápido. Por supuesto, la batería de esta laptop también se agotará más rápido si habilitamos este interruptor, pero la experiencia general será mucho más fluida y te aseguro de que querrán usarla con esa frecuencia de actualización de pantalla de 300 Hz para liberar todo su potencial de juego. La pantalla cuenta con un panel IPS de 15.6 pulgadas con resolución Full HD, 100% de cobertura de gama RGB, lo que significa que proporciona una definición de color real con un brillo máximo de 300 nit, el cual es un número alto para una computadora portátil para juegos a este precio. Tomando en cuenta el poderoso hardware debajo del capó y como mencioné antes, tiene una frecuencia de actualización de 300 Hz y un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. Esta es una laptop increíble para jugar y se adapta a los requisitos del sistema recomendados para cualquier juego AAA. En cuanto a las temperaturas, tomando en cuenta toda la potencia de esta laptop, me sorprendió bastante, ya que no son tan malas como esperaba, son altas pero no tan altas. Las temperaturas de la CPU varían entre 85 y 95 grados en modo turbo y las temperaturas promedian entre 70 y 80 grados. La verdad no estoy seguro de cómo diseñaron exactamente el sistema de refrigeración, pero el calor no se acerca a la superficie de la computadora portátil. Es cómoda para sostener las manos en las posiciones normales y en general diría que la combinación entre procesador y tarjeta gráfica aquí es excelente tanto para jugadores como creadores de contenido. El teclado resultó realmente genial, pero una vez más no hay mucha diferencia aquí en comparación con el modelo del año anterior. Es cómodo para escribir y jugar, es silencioso, cuenta con un teclado numérico que es increíble para jugar y tiene retroiluminación RGB de una sola zona. Es brillante y se ve increíble, por lo que escribir texto por la noche es todo un placer en este equipo. Viene con una cámara web HD 720p perfecta para clases online, videollamadas e incluso para la transmisión de juegos en vivo. Además incluye un par de buenos altavoces con cancelación de ruido, no tuve problemas con el wifi o el bluetooth, probé la estabilidad con mi mouse inalámbrico favorito para juegos y se conecta muy rápido y la experiencia es fluida sin retrasos. En general es muy agradable. Ahora si hablamos de la duración de la batería, sorprendentemente dura poco, unas 5 horas en uso mixto como realizar videollamadas, navegación web, escritura, escuchar música y viendo Netflix. Pero es algo normal en este tipo de laptop dado la potencia del hardware que incluye, donde para tareas exigentes como cargas de trabajo pesadas y jugar a juegos, es recomendable utilizarla con el cable de energía conectado para lograr una mayor estabilidad y evitar caídas de frame por segundo en juego, dado que el consumo de energía es mucho mayor al realizar este tipo de tareas. Ya para tareas básicas si puedes utilizarlas sin el cable conectado a la toma de energía. En cuanto a los puertos incluye un puerto USB tipo C, HDMI y puerto USB tipo A. Por último tenemos la MSI G76 Rider. Es una laptop de 17.3 pulgadas Full HD IPS con resolución de 1920 x 1080 píxel, con una frecuencia de actualización de 144 Hz con bisel delgado que perfectamente puede ser reemplazo de una computadora de escritorio. Esta pantalla de 144 Hz no es tan preciso en color como en otros modelos, pero para jugar y trabajar funciona perfectamente. También puedes encontrarla en opciones de visualización 4K, 240 Hz y 360 Hz por si quieres una mejor pantalla. En cuanto al diseño, viene con la tapa de metal en la parte superior, tiene esas aletas superiores que se pegan hacia arriba y por supuesto tiene el logotipo de MSI en el centro. Podemos ver que tiene una tira de luz RGB encendida en la parte inferior que agrega un agradable efecto de brillo cuando está sentado en tu escritorio. Tiene una cámara web de 1080 píxel en la parte superior para transmitir y para adelante que no son los mejores pero produce un sonido aceptable. Los puertos en esta laptop están bien cubiertos porque hay un montón para elegir como puedes ver en pantalla. Incluso hay un mini puerto de pantalla por si quieres conectar otra pantalla de actualización super alta. En lo que respecta a conexión, cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Si hablamos del teclado, es excelente. Tenemos un teclado numérico completo que al escribir se siente como un teclado mecánico. Viene con iluminación RGB por tecla y el panel táctil es pequeño pero responde muy bien al tacto. En cuanto a sus especificaciones, viene con el procesador Intel Core i7-12700H en combinación con la tarjeta gráfica RTX 3060 con 6 GB VRAM de video. Tiene 16 GB de RAM y un almacenamiento de 1 TB SSD, ambos actualizables. Por lo que tenemos una laptop con potencia de sobra para ejecutar cualquier juego en configuraciones altas con un gran rendimiento. Asimismo puede ejecutar cualquier programa de arquitectura o ingeniería en 3D con bastante fluidez. Por si te preguntas si es posible habilitar el overclocking en esta laptop, la respuesta es sí, pero para hacerlo debes entrar al BIOS y habilitarlo. El sistema de enfriamiento hace su trabajo en esta laptop, por lo tanto puedes estar tranquilo, no se calientan mientras juegas o ejecutas tareas exigentes en largos periodos de uso. Si hablamos de la batería es de 99W hora, por lo que esta laptop en modo ahorro de batería puede ofrecer una autonomía de más de 4 horas antes de necesitar cargarlo, lo cual está bien para una laptop con este rendimiento. En general si buscas una laptop para jugar, trabajar o como reemplazo de una PC de escritorio, esta es una gran opción a tomar en cuenta.